Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, Toki, Toki Toki Toki, Toki Toki Toki, vais님이 Burrito Apúrate mi burrito ya vamos a llegar Toki, Toki Toki Toki, Toki Toki Toki, Toki 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 Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino, me veré El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trabajando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trabajando Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Con mi burrito sabonero voy camino, me veré Con mi burrito sabonero voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré Si me ven, si me ven, voy camino, me veré